La Universidad de Madrid Gracias a ellos, gracias a los actores, gracias al coro, gracias a Juan Francisco, que es nuestro narrador, a Alicia que nos ha hecho la adaptación, a la bella de un inicio, la directiva que ha estado aquí también todos los días. Toda persona que es interesada, ha colaborado con lo que ha podido. Gracias por asistir a las autoridades, no sé si se me olvida a alguien más, al Ayuntamiento porque nos ha dejado el portal, nos ha ayudado de lo que ha podido y a Don Rubén porque nos ha dado su visto bueno de este bello y mi diente y felicitarle porque hoy es su cumpleaños. ¿Nos podemos arrancar a cantar el cumpleaños feliz? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos un cumpleaños feliz. Bueno, yo creo que me va a pitar un chocolate en la plaza luego después del bello. Bueno, espero que os guste mucho, no trabajáis muchas horas, muchas horas, no podéis imaginar cuántas horas. Espero que salga muy bien, que os perdonéis por los fallos que podamos tener y vamos a empezar. Gracias. Rogamos eso sin mucho silencio. No tenemos un micrófono para cada actor porque son 100 o más. Así que tienen micrófono los actores principales y luego hay unos de ambiente que les deben de captar a todos, pero si estamos en silencio se oirá mucho mejor. Siendo Herodes rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, guardando todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y ambos de avanzada edad. Sucedió que, mientras oficiaba Zacarías delante de Dios, le tocó el turno de entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Mientras, toda la multitud del pueblo estaba afuera en el atrio durante la volación del incienso. Entonces se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, con cuya vista se estremeció y quedó sobrecogido de espanto. Mas el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tú verás al Mesías, y tu mujer Isabel parirá un hijo, que será su precursor, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti objeto de gozo y júbilo, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque ha de ser grande la presencia del Señor. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar, y será lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Él convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Dios suyo, delante del cual irá el revestido del Espíritu y la virtud de Elías, para reunir los corazones de los padres con los de los hijos, y conducir a los incrédulos a la prudencia y fe de los antiguos justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. ¿Cómo es posible eso? Si yo ya soy viejo, y mi mujer le da lo que me va a dar. Yo soy Gabriel, el que asiste al trono de Dios, y de quien he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Desde este momento quedarás mudo, y no podrás hablar hasta que sucedan estas cosas, por cuanto no has creído en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Poco después, Isabel, su esposa, concibió un hijo, y se mantuvo oculta durante cinco meses. Estando ya Isabel en su sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón de la casa de David, llamado José, y el nombre de la virgen era María. ¿Sí? ¿Sí? Se declaran las profecías que cumplirán las edades, en la ciudad de Belén, una virgen será madre, queriendo la virgen, estas profecías, suplica a los cielos que llegue este día. Se presentó San Gabriel, en la que el santo aposentó, en donde estaba la virgen, meditando el nacimiento. Dios te salve virgen, le dijo a María, de tu misma sangre nacerá el Mesías. ¿Cómo tengo que ser madre si no conozco valor? ¿Cómo es posible que acepte contra el voto dado a Dios? Jamás tu pureza, quebranto tendrán, que el verbo divino esta obrará, que el arcángel la declara, tan soberano misterio. Tu confección es divina, del mundo será el remedio, que se cumpla en mí, según tu palabra. A mi Dios adoro, me confieso esclava. Él sí ha dado María, respondiendo a la embajada, la hizo madre de Dios, y del mundo venerada. En aquel instante, en aquel momento, el verbo divino, otro es deportento. Mira María, ahí tienes a tu pariente Isabel, que también en su bebé ha concebido un hijo. La que se llamaba Estébil, hoy cuenta ya su sexto mes, porque para Dios nada es imposible. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí, según tu palabra. Habiéndole informado el ángel Gabriel, que su prima Isabel iba a parir un hijo, María partió apresuradamente a las montañas de Judea, a una ciudad de la tribu de Judá, para visitarla. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo la criatura en su vientre, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Isabel, Zacarías, María. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues apenas llevo a mis oídos dando voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi interior. Oh, bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá sin falta todas las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo y cuya misericordia alcanzará de generación en generación a los que le temen. desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derrigó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, según la promesa que hizo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por los siglos de los siglos. María se quedó con Isabel durante tres meses y después volvió a su casa. Entre tanto, le llegó a Isabel el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo, al que llamaron Juan, según el mandato del ángel a Zacarías. Juan será el profeta del Señor e irá delante de él a preparar sus caminos. Después de visitar a Isabel, María regresó a la casa de José y habiendo concedido en su seno un hijo por obra del Espíritu Santo y no queriendo su esposo infamarla, ya que era un hombre justo, deliberó dejarla secretamente. Estando él en este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños. San José que no sabía tan soberano misterio, viendo a su esposa ocupada ser llena de sentimiento. ¿Qué es esto que veo? Mi Dios hay de mí, me puso ocupada, yo quisiera huir. Cato el santo de ausentarse por no sufrir tal deshonra, se ha sentado a descansar y ha recogido la ropa, se queda dormido y el ángel le dice Es de Dios la obra y tu esposa es virgen, te pondrás en el camino de la vida rebelde con María virgen pura, pues de ella Dios va a nacer. Te asustas de verme, oh santo varón, desconfías y dudas de mi casto amor, tu rostro de santo mostró indignación ante este misterio del Dios redentor. Ya no dudo virgen de tu casto amor, el ángel divino por orden de Dios me dijo el milagro que él mismo trazó. No alcanzaba esposa mi mala razón ante este misterio que Dios ordenó. Mas ya sosegado mi duda y temor, mi mente se aclara con tu serpendor, quitando mis dudas y mi confusión. La vida que tengo Dios me la entregó, a él con sumo gusto la dedico yo. Humilde y alegre con limpia pasión acepto el portento que me rodea a Dios. Yo soy su esclavo, mi gran ilusión, se difra en servir al Dios del amor. Tú serás mi esposa y madre de Dios. Que rascale infante venga el redentor, con ti nos cuidemos del Hijo de Dios. Qué bueno, qué noble, qué santo es tu amor, qué humilde y hermoso te formó mi Dios. Eres como en sueños, el Señor me aplora, tu gozo comparto, admiro tu amor, tu gran sacrificio te agradezco yo y pura lo elego hasta el Padre Dios. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Todos iban a empadronarse, cada uno a la ciudad de su estirte. Subió también José desde Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por ser de la casa y familia de David para empadronarse con María, su esposa que estaba encinta. marcha el deportado en Santo José con María Virgen marchando a Belén. Vamos caminando cuando se encontraron unos pasajeros y les preguntaron si para Belén y para Belén hay mucho que andar. Antes de las doce a Belén llegar, antes de las doce a Belén llegar. Seguí caminando, seguros, marcharás, que el pueblo que viste se está cerca allá, seguí caminando derecho hasta allá y desde aquel cerro se ve la ciudad, y desde aquel cerro se ve la ciudad. ¡Llamar, hombre, llamar! ¡Llamar! ¡Llegamos, señor, a pedir posada que está gran señora en mi esposa amada y yo estoy cansado y ella está muy mala. Por amor de Dios perdimos la entrada. Vente, lo dice, lo siento en el alma, la venta está llena de gente que paga, Dios orde, consuelo y oscíes y la palabra no tengo vacío ni el tablo ni el cuadrado. San José replica al buen caída que el rey de los cielos está en tu portal que algún día con creces podremos pagar. Antes de las doce a Belén llegar, antes de las doce a Belén llegar. con el bello con hondo pesar no puedo admitiros ni en este portal ya podéis salir o ya podéis marchar. Antes de las doce a Belén llegar, antes de las doce a Belén llegar. Ya llegaron a Belén esos anchos peregrinos y van pidiendo gozada a los parientes y amigos. nadie les acoge y nadie les quiere cubiertos de pena al camino vuelve cubiertos de pena al camino vuelve Quisiera que Virgen María encontraros una alberga digno de la Gran Señora y del rey que al mundo viene en esta noche tan fría del invierno de diciembre para que no perezcamos entre las cachas y las niemes. Quisiera hallar para vos y para el vino de Belén preciosísimo palacio como los dos se merecen pero habrá que conformarse con lo poco que se tiene y con lo que Dios venido y guardado sobreviene. No te apures dulce esposo si mi pobre fecho siente más grande que yo es mi Dios y le darán dura muerte Dios sabe lo que se hace con tan mala suerte aparente el Señor de cielo y tierra sabe lo que nos conviene cumpla se la voluntad del Dios que todo lo puede Resignación José Santo caminemos despacito buscando el anciado albergue que con la ayuda de Dios todo lo bueno se obtiene ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! Dios no ha perdido debo alecernos ninguna puerta se abre para albergar nuestros cuerpos las posadas están llenas de acendados forasteros y no quieren admitirnos porque no tengo dinero bien claro no hace mucho lo de entender el mentero los parientes amistades no quieren acogernos no dudes ni desconfíes buen José del Dios inmenso no dudes amado Esposo no recedes José bueno Dios todo lo proveerá colmando nuestros anhelos que están caminando con resignación viviendo cerca de este consolación son palabras de la cárcima de su ciudad antes de las doce a Belén llegar antes de las doce a Belén llegar acuéstate esposo que vendrá al cansado y de mí no tengas ten a mi cuidado que si la hora llega yo te voy a avisar antes de las doce a Belén llegar antes de las doce a Belén llegar oh Virgen María dulce a Belén llegar aunque estoy cansado no tengo ya pena porque Dios seguro nos puede salvar antes de las doce a Belén llegar antes de las doce a Belén llegar y aunque seguro divina tu cena que mi Dios eterno por nosotros vela yo también mi Virgen te quiero velar antes de las doce a Belén llegar antes de las doce a Belén llegar y dio a luz a su hijo primogénito le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no encontraron alojamiento en ningún otro lugar trados en el portal por disposición del cielo la Virgen hace oración y el Santo prepara el fuego recopre con niños por aquellos montes que ha nacido el niño tocando las doce que ha nacido el niño tocando las doce estaban velando en aquellos contornos unos pastores y haciendo centinela de noche sobre su ganado cuando de impromiso un ángel del Señor apareció junto a ellos y les rodeó con su resplandor una luz divina lo cual los llenó de sumo temor que no tienen los cuerpos 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 bandero y tambón va a preparar a trallar alegres, contentos conmigo en tonar el verbo divino ha nacido ya El Verbo Divino ha nacido ya, el Verbo Divino ha nacido ya. Es que al ángel le descan de hielo, a los pastos y yo les da gran consuelo. Y dice escuchar con esa atención, ha venido al mundo nuestro Redentor, ha venido al mundo nuestro Redentor. El Sacro Santo de Dios enviado recibe mil gracias, fortuna de encargo y dile a Dios Padre que alegres que damos por tanto favor que da a los humanos. Por tanto favor que da a los humanos. Los pastores todos muy alborozados, con esta noticia se marchan cantando. Cuando los chavales saben en corra, lo que ha dicho un ángel siempre la pegamos. Los pastores todos muy alborozados, con esta noticia se marchan cantando. Estos pastores venimos a la puerta de Belén, porque nos ha dicho un ángel que ha nacido nuestro Rey. Acuérdate de mi fernura, de que no importa nació, de que me quiste en los platos, de que en su seno durmió. Reina del cielo y la tierra, páganos su intersección, porque Madre Nuestra es y también Madre de Dios. Aunque soy cabezo, también inocente, a tus pies me posto sencillo y alegre, castañas y perros y este plazapán. La gloria a mis padres, vayan a gozar. La gloria a mis padres, vayan a gozar. La gloria a mis padres, vayan a gozar. Dame de tu Hijo una bendición, dame de tu Hijo una bendición. 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 Dame de tu Hijo. Dame de tu Hijo una bendición. 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 Hijo una bendición. Dame de tu 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 Hijo una bendición. Estrella del alma, lucha en la humanidad Recuerdo tu vida y te ofrezco la mía Para que me inundes de santa alegría Misterios de gozo, gloria y de dolor Misterios preciosos de mi redención Ruega por nosotros, reina del amor Para que Jesús nos dé salvación Para que Jesús nos dé salvación Un chico lecho, río le da Por un ángel se cree, contento, un portal El lecho de Pagma, dormitito está Siempre las estrellas a sus pies brillar Mare los brazos, venciéndole está Y quiere dormirle con dulce cantar Y un ángel responde, un bote no está Y a la santura, y a la tierra, paz Y yo aquí mostrada tengo crecer Mi alma, mi vida, me pongo a tus pies Humilde te pido una bendición Y que tú nos guardes en tu corazón Y que tú nos guardes en tu corazón Más que recorro que me ofrecer Yo no encuentro nada que me deja bien Te ofrezco, señora, a mí que el corazón Para reparar tu inmenso dolor Dolor, madre mía, de ver al Señor Roteado de espinas de odio y rencor Dolor de tus hijos, de verlos morir Que no te mandares y lejos de mí Por eso te pido, tiernecito niño Que te sientas en mi alma la fe y el cariño Que salves al mundo y te acuerdes de mí Y cuando yo muera, llévame hacia ti Y cuando yo muera, llévame hacia ti Dios te salve, rey Dios te salve, hermana y madre soberana Te ofrezco esta salve a tus pies postrada De misericordia, llena eres María Vida de esperanza para el que confía Dios te salve, madre A ti suspiramos Viviendo y llorando por nuestros pecados Hea pues, Señora, abogada nuestra Duélvenos tus ojos, mis entorniosos Damos a Jesús, fruto de tu vientre Después del destierro del nido cristiano Llena de primencia, fruta y piedad Ruega por nosotros, agradezco a Dios Oh madre de Dios, oh Virgen María Que tu Hijo Jesús llene nuestras vidas Por nuestros pecados, pídele perdón Así gozaremos la bondad de Dios Esta cruz te traigo con esta guirnalda Aunque ese Señor te costara cara También es verdad que muriendo en ella Y brastes al hombre de la muerte eterna Naciendo en Belén esta noche buena Por este madero de la Santa Cruz Páganos tu amparo divino Jesús Por tu nacimiento divino Manuel Esta noche buena sucedió en Belén Estos tus vasallos piedad, Señor, ten Estos tus vasallos piedad, Señor, ten Yo también te ofrezco con gran alegría Madre de Dios, niño, un ave María Postrada que en ti no eres de gracia llena Señor es contigo, candida, con penas Virgen soberana, bendita, tú eres Tú fuiste elegida entre las mujeres Bendito sea fruto de tu juro Y en esta noche nos saluda alegre Ahora, Virgen santa, con mucho fervor Os pido cremencia para el pecador Una bendición os pido también Ahora y en la hora de la muerte, amén Por este niñito que duerme en las pajas Haz que suba al cielo triunfante de mi alma Y en mi última hora no me desampares Como reina del cielo y de Dios la madre Como reina del cielo y de Dios la madre Zumba señora, solo falto yo Que ofrecer al niño nuestro Redentor Que le ofreceré, no encuentro que dar Pues todo completo me lo encuentro ya Pañales, mantillas, bajas y bateros Camisas y borros, castañas y peros Coquillas y botas, sopas y cortos Todo está ofrecido por mis compañeros Solo falta un llago que al Dios lo entrego Recibe la madre, vivistele al niño Con este cordón, tiene el vestido Y en premios en nuestra cristal También, con lindes virtudes para ir a ver Soy el nombre señora de mis compañeros Por el que nació en el duro suelo La patria y la gloria conceden los huevos Y en el momento nos vemos en el santo cielo Cantando alabanzas por siglos eternos Cantando alabanzas por siglos eternos ¡Chau! 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 Gloria en las alturas y a Jesús divino, y paz a los hombres en nombre del niño. Los pastores todos corren a Belén, llegan presurosos por venir y a ver, se van confugidos de tanta humildad, que todo un Dios hombre nazca en un portal. Que un viernesito infante, mi Jesús, mi bien, más suave y más dulce que un panal de miel, en humildes pajas nació gran rey, y a su lado puesto un aso y un buey. En un portal pobre, ¿quién es su docente? Y allí los pastores le besan los pies, su visita al fin de sus dones también, mostrándose grato a sus sentinezos. Lleva, Señora, nuestros corazones, libres de impurezas, heridios y errores, para que contentos tenemos también, que esta noche buena siempre va bien. De bendición santa caiga sobre todos, los que hemos cantado todos estos gozos, protégenos, Madre tierna y con amor, solo te repito, quédate con Dios. Solo te repito, quédate con Dios. ¡Aplausos! La última pastora, aquí se presenta, a ofrecer al niño esta pandereta, para que señora niño divierta, de entre tantas cosas le falta maestra. Por eso la traigo de jolco y hollena, por ser yo la óptima, seré la primera en llegar al cielo, vaya redondeza. Su bendición santa sobre todo llueva, que hemos cantado tantas cantinelas. Dejénos, Madre, con tu gracia plena, dándonos a todos una vida eterna. Junto a tu niñito, allá en las estrellas, donde absoluto él manda y gobierna. ¡Nos recitamos feliz noche buena! ¡Nos recitamos feliz! ¡Y la vi que te mirás con sonrisa de amor! ¡Con sonrisa de amor! ¡Vamos por el amor! ¡Vamos por el Padre! ¡A ver a aquel niño! ¡La gloria del bebé! ¡A ver a aquel niño! ¡La gloria del bebé! ¡La gloria del bebé! ¡La gloria del bebé! ¡Vamos por el paredito! ¡Cuánto frío tendrá! ¡A verle desnudito! ¡Cuánta pena me da! ¡Yo si pobre no puedo prestarle más calor! ¡Aunque le dé mis besos! ¡Aunque le dé mi amor! ¡Aunque le dé mi amor! ¡Vamos por el pared! ¡Vamos! ¡Vamos a saber! ¡A ver a aquel niño! ¡La gloria del bebé! ¡A ver a aquel niño! ¡La gloria del bebé! La gloria de Dios, la gloria de Dios. Una super jebre, un templo de su portal, en un bañal envuelto, su perfectito está. Nadie vino a la tierra tan grande como él, nadie nació tan pobre como el niñito aquel, como el niñito aquel. Vamos, pastores, vamos, vamos a ver, a ver en aquel niñón la gloria de Dios, a ver en aquel niñón la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Ese precioso niño, yo me procuré, sus ojitos le encantan, su boquita también. El padre de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Es tan lindo el chiquillo que más no puede ser, que su belleza copie en la vid y el pincel. Pues eterno padre, con su inmenso poder, hizo que mi hijo fuera inmenso como él. Inmenso como él, yo pobre agitaría, al niño le diré, nueva buena aventura, que eso no puede ser. Le diré, me perdone, lo mucho que dejé. Y en la mansión eterna, un ladito hombre, un ladito hombre. ¡A la mansión eterna, un ladito hombre. ¡A la mansión eterna, un ladito hombre. las glorias de Edén. En medio del silencio que existe en el portal se oye una voz divina de acento angelical. ¡Gloria a Dios en los cielos! ¡Gloria a Dios de bondad! ¡Pago en la tierra al hombre y de ir a mirar! ¡Gloria a Dios en los cielos! ¡Gloria a Dios en los cielos! ¡Santo loco, y en las alturas divinas vibraos a cruzando trono! ¡Gracias infinitas, Padre! ¡Gracias mío, Dios poderoso! ¡No cabe en mi pobre pecho lo que siento y lo que ojo! Esposo casto y amado, buenísimo y fiel esposo, la providencia divina lo puede y lo abarca todo. Aún en los trances más críticos no hay que apartar nuestros ojos del Dios que es inmensamente grande y misericordioso. Mi gozo también es puro, inefable, único, loco. Hijito de mis entrañas, corazón del mundo todo, solo le falta a mi niño que le adoremos nosotros. ¡Gracias! 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 En Elente Judá, reinando Herodes, he aquí que unos magos vinieron del Oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el nacido Rey de los Judíos? porque nosotros vimos en Oriente su estrella y hemos venido con el fin de adorarle. Sucedió que, enterado Herodes de la presencia en sus tierras de estos magos de Oriente, les llamó a su presencia para sonsacarles el lugar exacto del nacimiento del niño. Y convivieron que, una vez encontrado, le avisarían para que también él fuera adorarle. Después de hablar con Herodes, partieron, y era aquí que la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando sobre el sitio en que estaba el niño, se paró. A la vista de la estrella se regocijaron por extremo, y entrando en el establo, hallaron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Y abiertos sus cofres, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. ¡Gracias! 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 pasaron a sus países por otro camino, contándole a todo el mundo el prodigio que habían presenciado. Cuando los magos partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José, avisándole del peligro que corría su familia. Buen José, santo varón, no os detengáis un instante, coja a la Virgen y al niño y agir tomar tal cuanto antes, pues el malvado Herodes quiere matarte. Vaya sueño que he tenido, un aviso muy prudente, sin duda le avisa a Dios, preciso merecerle. Chiquito de mi vida, Herodes quiere prenderte, y antes de hacer tu misión, anticiparte a la muerte. Es un malvado, un soberbio, su ser del infierno viene, Él no quiere que en el mundo prediques, mandes, imperes, porque tú, niñito mío, la misericordia quieres, para todos los humanos que la justicia pretende. ¿Conmigo hablabas, esposo? Hablaba con nuestro hermano. Es un ángel del Señor, que inteligente parece, y refleja una bondad sin límites y evidente. Escucha, Virgen bendita, atención a lo que viene, huyamos ahora mismo, mas no intentes explicaciones, no hay tiempo, alejarnos es urgente. ¿A dónde iremos, esposo? A Egipto, inmediatamente. Parece que estás alterado. No temas, Dios nos protege. Yo te sigo, dulce esposo, me llevarás donde debes, donde digas, adelante. La Virgen todo lo vence contigo, tú eres muy bueno, tú eres un hombre de temple, y tú mandas en nosotros porque así el Señor lo quiere, como esposo y como padre, que de todo se previene. José tomó al niño y a su madre, de noche, y se retiró a Egipto, donde se mantuvo hasta la muerte de Herodes. De suerte que se cumplió lo que dijo el Señor por boca del profeta. Yo llamé de Egipto a mi hijo. En Egipto vivió la Sagrada Familia durante algún tiempo, hasta la muerte de Herodes. Entonces, José, María y Jesús volvieron a vivir a Galilea y vinieron a morar en una ciudad llamada Nazaret, cumpliéndose de este modo el dicho de los profetas, será llamado el Nazaret. Enciende una estrella, donde haya penumbras, abriendo tu puerta a quien pida amor. Hay que alegrar la mirada de un niño con reyes de oriente y morir de paz. Cumbra de nieve y de rosas la vida y siembra la dicha donde haya dolor. ¡Es Navidad! Escucha al abuelo contando recuerdos, lágrimas blancas de la soledad. Compartir algo tuyo con quien tenga menos palabras, consuelo, calor y amistad. Ayúdale perdido, ayudale su camino y saca a este joven de la oscuridad. Comparte algo tuyo con quien tenga menos palabras, consuelo, calor y amistad. Hay que sembrar en Navidad. 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 Dime niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y digo al niño de Dios, la noche buena se viene. La noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime niño, ¿de quién eres y si te llaman Jesús? Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Resuenen con alegría los cánticos en la cruz. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y digo al niño de Dios, la noche buena se viene. La noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y digo al niño de Dios, la noche buena se viene. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y digo al niño de Dios, la noche buena se viene. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos y gracias a todos estos artistas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Muchas gracias! El, camino que lleva Belén Baja hasta el Valle que la nieve cubrió Los pastores ellos quieren ver a su rey